¿Cómo está? Bien, mire. Vamos a la sobrita. ¿Qué trae por aquí usted? Mainilla y limón. Mainilla y limón. ¡Qué sabrosa! En su nido de amor, ella lo espera enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes. Las facturas no esperan. Luis, Luis el Nieveero. Luis el Nieveero. ¿Y de dónde Luis usted? De Puebla. De Puebla. Desde acá, Puebla. Arriba, Puebla. Puebla. La pasión se congeló. Y ella quisiera decir. Aquí llevo mi nieve de garrafa. Quiero aprender, yo le enseño. ¿Me enseñas a él? Sí, le enseño. Ajáme, le quería decir a usted que es un orgullo latino. Sí. Me da mucho gusto mirar a mi gente trabajadora. Mira nomás, se gana en la vida. No, sí se gana en la vida. Nada, es que nada más agárrales. No, mientras fuera uno. Ahora dígame. Hay muchos jóvenes pidiendo la mano. No, vamos a trabajar cabrón. Yo tengo 65 años y esto está bien pesado. ¿65 años? Ahora dígame, ¿qué mensaje le gustaría decirle a toda la gente allá que dice no tengo trabajo? Que no sean huevones. Hay mucho trabajo que hacer juntando botes, juntando cartón, haciendo nieve, vendiendo elotes. Hay muchas cosas que hacer. Ahí está. Ya lo escucharon aquí a Luis. Pónganse a trabajar haciendo algo. Ahora, ¿cuáles son algunos obstáculos que usted a veces tiene? Por la enfermedad que tengo, los riñones. Estoy en diales. El diales ya estoy en diales, tengo dos años. Wow. ¿Y aquí anda con eso? Sí, mire. Esto pesa unas 300, 400 libras. Están bien pesadas. Y todo el día. Y no digo que no puedo. Luis Sánchez, el nevero, en el sitio de Montebello. UR Mexi Papa, aprue. Que conoce bien cómo ganar su corazón. Y le hace falta un beso, que le dé una rosa. Y suena con que vuelve en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón. Y hace falta un beso, y hace falta amor.